El radar muestra a Eggman más adelante. Podría haber enemigos a la espera, así que id con cuidado. Tengo la impresión de que Eggman tiene un as en la manga. Esto es terrible. Mirad cómo han dejado este sitio. Tenemos que detener a Eggman y poner fin a esta guerra. ¡Ten cuidado, Sonic! Estoy detectando montones de señales cerca de Eggman. Una es más fuerte que las otras. ¿Qué podrá ser?